Esto es una fórmula musical trabajada en una factoría con mucho flow La fuerza termina causando una masacre musical para la completa Digo la semana que yo quiero hacer muchas cosas contigo Soy un gileno, los verdaderos Sigo soñando contigo y no lo puedo sacar de mi mente De la manera como lo hacíamos siempre y en mi cama de gente Lo siento es que nunca se olvidan Cuando te hablaba al oído, cuando besaba a tu ombligo Ahora solo acabamos el amor como aquel día Cuando fui más que tu amigo y en el frío fui tu abrigo Yo me vuelo cuando tú y yo la silla movía rico Yo no llamo de lillaca, yo no llamo al infinito Yo no llamo por el bajo, lo dos sin ropa y sin miedo A la hora de quitarme me convierto en un relleno Pero llámame a un día para ponernos de acuerdo Grabar los extremos y revivir este momento Momentos bellos entre tú y yo Que nunca se van a olvidar Quiero otra noche Yo contigo Cero derroches Seamos amigos Quiero otra noche Yo contigo Cero derroches Seamos amigos Esos momentos que nunca se olvidan Cuando te hablaba al oído, cuando besaba conmigo Ahora solo acabamos el amor como aquel día Cuando fui más que tu amigo y en el frío fui tu amigo Nunca olvido, como olvido aquella primavera en la cual te hice mía Volvés primera Desde aquel día que te vi en la disco Otra mujer como tú yo no he visto Y aún mero de ganas por de nuevo llevarte A aquel lugar que para aterraparte Má Mira quien de la doctorita Cuando hacíamos el amor Me decías que nunca olvidar el momento Siempre pienso en nosotros dos En el día en que juntemos los cuerpos de nuevo Y yo intentando y tú pinchando Te rasga cerco, te vas alejando Acabamos una tregua, una hecha a mi bando Vamos a comernos bailando Yo intentando y tú pinchando Te rasga cerco, te vas alejando Acabamos una tregua, una hecha a mi bando Vamos a comernos bailando Estuve saliendo, mirando penas Ignorando malas situaciones raras Y ahí te encontré En ti me fijé No soy el primero ni el último Estando contigo en lo íntimo Me diste partida y me aproveché Te pongo lo mío como acostumbré Momentos que nunca se pida Cuando estuviste conmigo Cuando yo estuve contigo Y solo acabamos el amor por aquel día Cuando fui más que tu amigo Y en el frío fui tu abrigo Pina Records Al cano y de la género Místico Remix Los dueños del flow verdadero Flow Factory Capiche Masacre musical No te copie papi Eso está prohibido en esta liga ya Digo que ustedes no se copian Porque las copias son iguales Que ustedes imitan Y mira que lo hacen mal Me copia Eso sí que son momentos You know what time it is mine Que jamás podrás olvidar Pina Records Gracias 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 Gracias.